Estamos aquí con Luana, la primera princesa de la decimoquinta edición del torneo de la boga y el pacú. ¿Qué tal Luana? ¿Cómo está pasando? La verdad que fue una sorpresa para vos, ¿no? La verdad que sí, estaba muy emocionada, la verdad muy feliz, muy feliz por mí y por mi compañera que salió reina. La verdad que estoy muy feliz por mí y por ella y es una emoción que no puedo explicar. ¿Qué daba este galardón? Sí, lo esperaba, sí, un poco modestia, así que lo esperaba. Me sentía un poco confiada, sí, la verdad que sí. Es la primera vez que me presento en un concurso así, pero tenía mucha seguridad. ¿Cómo fue, cómo nace esa idea de presentarte acá en Iteota? También vi por Facebook la inscripción y dije, bueno, me voy a inscribir, mi familia sabía y la verdad que me apoyaron mucho, me apoyaron mucho mis compañeras de modelaje porque soy modelo, la mando todo un saludo a ellas, que me apoyaron, me mandaron mensajes, me daban mucho aliento, mucha fuerza y la verdad que estoy muy feliz por eso y la verdad que tanto cariño y aprecio, me encantó. ¿Qué sabés de la historia de Iteota? Y de la turística, la atracción primera que es la pesca, lo mejor, y su historia religiosa y aparte toda la atracción que tiene, la verdad que me quedé encantada. O sea, las hectáreas que tiene es impresionante, cada parte del pueblo te maravillas y aparte es todo natural, es lo más lindo. Hace poco se festejó el aniversario del pueblo, ¿sabés, tenés idea de cuántos años cumplió? Cumplió 139 años. Está preparada, se ve que viniste, ¿no? No, investigué, investigué mucho, la verdad no sabía mucho sobre Iteota, la localización, y al averiguar me encantó, dije, wow, es muy hermosa. Y vine y vi cada parte, me quedé enamorada de Iteota, la verdad que sí. ¿Vos también como primera princesa cuando vayas a cualquier lugar del país, vas a llevar y vas a hacer conocer lo que Iteota y Iteota? No, claro, obvio, siempre voy a estar de más la habitación de venir a conocer Iteota, que conozcas, se diviertan y se lleven una hermosa experiencia, porque la verdad que es para llevarse un hermoso recuerdo, aparte de Corrientes tiene paché, cada parte de Corrientes es como que te atrapa. Contame de tu vida. Bueno, yo estudio modelaje, peluquería, y estoy esperando mi carrera de licenciatura en nutrición el año que viene, voy a empezar. ¿Partís para Corrientes o te quedas mañana para la pesca? No, me quedo mañana para la pesca, yo quiero pescar unos cuantos, a ver si puedo, sí, me quiero quedar a pescar. ¿Hiciste conocido amigo de acá en Iteota? Sí, las chicas que se postularon, y dentro de todo las personas que nos trataron en el hotel, la verdad que nos trataron muy bien, nos hicieron sentir muy cómodas, estaban predispuestos para nosotras en cualquier consulta, en cualquier pregunta que tengamos, la verdad que me quedé encantada con toda la atención que nos dieron, y nos hicieron sentir bien, y reinas a todos, en realidad sí. Bueno, por último, si tienes algo más que agregar. No, que le quiero mandar un saludo a mi familia, que me apoyó en todo, a mis amistades, y nada, feliz, muy feliz, y nada, estoy muy contenta. Gracias. Gracias.